Joaquín es un joven limense, hijo de una madre devota a la iglesia y un padre que solo desea que su hijo sea igual o más macho que él. Conservadores de costumbres tradicionales, sus padres nunca pusieron realmente atención a los gustos personales de su hijo. ¿Qué le gusta? ¿Para qué es bueno? ¿Cuál es su talento? ¿Qué potencial tiene de cara a su futuro profesional y personal? Confundido y asustado desde muy niño, se ve obligado a reprimir su orientación sexual. ¿Qué haces? ¿Estás loco? Perdón. Por favor, no se lo digas a nadie. Se convence de que si es devoto a la iglesia y guarda bien su secreto, podría cambiar algún día. Al ser hijo único y venir de una familia acomodada, los ingrimientos que le dio su madre al crecer hacen que la relación con su padre sea aún más compleja. Tú tienes la culpa de que sea como es. Parece una muñequita de porcelana. Te has pasado la vida ingriéndolo. Eso no es cierto. Lo único que quiero es que mi hijo no sea un mujeriego ni un salaje como tú. Lo has volteado. Eres un bruto. Tiene 15 años, carajo. No te das cuenta. Por más que intente, Joaquín no puede hacer frente a unas ganas inquietantes de ser abiertamente homosexual. ¡Joaquín! Con miedo a decepcionar y hacer daño a sus padres, en especial a su madre, pronto descubrirá que no es sano tratar de ser alguien que no es, al menos no para él. ¿Y qué cosa quieres? ¿Salir conmigo de la manito por la calle como un par de rosquetes? Quiero que termines con Rocío. Así no es, huevón. Estás mal. Si no te gustan las cosas como están, lo mejor es que te olvides de mí. Con la mente afligida por seguir fingiendo, lleva una vida universitaria lejos de su familia. Distraído por conflictos internos, su vida académica se ve perjudicada, repitiendo cursos, sacando malas notas. Consumido por la vida nocturna que le ofrece Lima, perdiéndose en sus vicios y placeres inmediatos, como una fuga de todas sus preocupaciones. Un par de líneas por acá y por allá hacen que le llegue al huevo sus problemas. Vive el presente. ¡Payaso! Un poquito más, un poquito más. ¡Va a ver, que la vaina está poderosa! A mí me ha puesto como si me hubiera comido 15 kilos de cemento. ¡Durazo! Todo les permitido en esta ciudad, menos ser homosexual. Ahí está cagado. No solo por el rechazo social y familiar, o el que dirán, sino que, dependiendo de a quién se lo cuente, puede llegar a ser peligroso para él. ¡Suéltame, mierda, suéltame! ¡Huevón, me lo acabo de ver! ¡Cagaste a ti! ¡Esto por mi mamá! ¡Esto por mi papá! ¡Esto por mi abuelito! ¡Ya párenlo, lo van a matar! ¿De eso se trata, pues, huevón? ¡Determinaron a todos los cabros de mierda! ¡Ya me cansé, huevón! Consciente o no de la autodestrucción que provoca no llevar una vida feliz, más allá de no faltarle nada económicamente, sigue tratando de convencerse a sí mismo que puede llegar a cambiar y, tal vez cuando Alejandra, su compañera de la universidad, a la que se siente muy atraído, puede ayudarlo, dudando si contarle su secreto o no. Hay un problema de por medio. Tiene enamorado. Al menos por ahora. Pasada en la novela homónima de Jaime Bailey, no es un biopic sobre el autor, sino más bien una historia ficticia que toca temas tabúes para la época. En una sociedad peruana muy cerrada y conservadora. Nunca antes en el cine nacional se había proyectado una película que tocara estos temas. Francisco Lombardi logra transmitir escenarios de una lima nocturna para jóvenes privilegiados como Joaquín, llena de excesos y vicios por doquier, pudiendo permitirse tal estilo de vida, algo que Bailey definitivamente experimentó en su juventud, por lo que se puede ver mucho de él en el protagonista. Joaquín huye de todo, de sus padres, del sistema. Se reprime para aparentar en una sociedad que no lo aceptará, pero más importante aún, se encarcela a sí mismo. Pues no importa si está en la iglesia o con sus amigos, con sus padres o con su enamorada, no puede evitar odiar la hipocresía de los demás ni la de él mismo. Sintiendo que no puede engañarse más y, casi sin planearlo, le cuenta a sus padres sobre su orientación sexual en una cena familiar con alcohol incluido y pasado de rayas, en un inicio creen que dice todo esto por estar pasado de copas y sufrir una reciente ruptura amorosa, sin imaginar su doble vida. Sin fuerza ni ganas para seguir guardando apariencias, lo único que le queda en la vida es su carrera, aunque siempre la descuidó, sin mostrar real interés en ser abogado, el poco interés académico lo lleva a mandar toda la mierda. Junto a su compañero de clase, Alfonso, desertan de sus pretensiones universitarias, aunque en realidad Joaquín está técnicamente expulsado por repetir varias veces un curso. Preocupado por lo que le depara el futuro, su amigo le invita a festejar en su casa lo grande, ya que sus padres se encuentran de viaje. Joaquín huye una vez más, dejando atrás sus problemas, decide quedarla bien por lo menos por cuatro días, aceptando la invitación de su amigo, el cual suelta una de las frases más icónicas del cine peruano. El mundo de las drogas empieza a destruir el cerebro de Joaquín. Con viveza y un poco de suerte, logran hacerse con la mercancía valiosa que escondía el padre Alfonso en la caja fuerte de su casa. Teniendo lo suficiente para vender una parte y quedarse con algo para consumo personal, continúan con el plan de cagarla en grande, decidiendo irse a Cancún por el fin de semana, no sin antes conseguir el dinero. Lombardi nos muestra esta vez una lima deteriorada, en algún rincón abandonado del centro tal vez, donde ansiosos por terminar el trámite consiguen lo suficiente para irse de viaje. Pero Joaquín está tocando fondo, y rápido. Ya ni Alfonso puede seguirle el paso, haciéndole saber que está hablando huevadas por estar muy duro. Aprendiendo a cazar con su padre o en la iglesia, con su amante o con su vacilón, Joaquín no tiene escapatoria. Los problemas no los siguen a donde vaya, él los lleva consigo, tal vez por no tener quien lo ayude desde niño a aceptarse como es. Todo eso ya no importa. Siendo ya un adulto, alejado de su familia y paseando perros en Miami para sobrevivir, su compañero de cuarto lo anima a meterse al negocio de acompañante, diciéndole que es algo pasajero para lograr el suficiente dinero y cumplir con sus metas. Pero Joaquín no tiene metas, prefiere estar stone y olvidarse de sus problemas. Su compañero es insistente, menciona que un cliente le pagará bien por la noche y con el dinero podría ahorrar para montarse a un negocio propio o mudarse a otro lugar donde pueda estar más cómodo. Cualquier cosa es mejor que seguir viviendo así. Creyendo haber dejado todo atrás, convenciéndose consciente o inconscientemente que es una víctima de todo y todo es lo que le rodean. Tal vez ver un rostro familiar es el empujón que necesita para salir del hoyo en el que hace mucho tiempo se metió y no puede salir. Joaquín parece haber perdido todo signo de querer salir adelante. Ni siquiera se atreve a ver a la que alguna vez fue su enamorada. Por miedo o por vergüenza, no desea afrontar nada que le recuerde su vida en Lima. Aprovechando el tiempo que le queda libre por esperar a un cliente que llegara tarde, su compañero de habitación le insiste en que vaya a saludar a su ex enamorada. Negándose a las insistencias de su amigo, parece no importarle nada. Al menos eso aparenta. En este viaje de autoaceptación, donde un joven que desde niño sabe que no es heterosexual, se enfrentará a un vaivén de retos autoimpuestos y otros no tanto. Polémica en su momento, esta cinta cuenta con las buenas actuaciones de Giovanni Cicia, Santiago Magil y Hernán Romero. Coproducción hispano-peruana, Francisco Lombardi retrata con dureza y sin censura la cara más hipócrita de la alta sociedad limeña, mostrándonos, entre otras cosas, una escena homosexual de cama, por primera vez en la historia del cine peruano. ¿Qué tal en los cines, Alfonso? Nadie se va a fijar en un par de limeñitos conjuros. ¿No? Vas a ver, huevón. Cuando estoy en tiros me siento capaz de cualquier cosa, huevón. Me veo todo chiquito, como si todos fuesen juguetes. Me siento como Dios, huevón. Como Superman. Toma, usa tu supernariz. ¡Ah! Ya no me des más, hijo, estoy fieso. Yo tengo duros del cerebro. ¿Qué es eso? Yo tengo duros del cerebro.